El gobierno de Guatemala informó este viernes que Washington le notificó que pondrá fin a un acuerdo que obliga al país centroamericano a otorgar asilo a migrantes que buscan llegar de forma irregular a Estados Unidos. A través de un comunicado, la Cancillería de Guatemala detalló que recibió la comunicación por parte de autoridades de los Estados Unidos, en la cual expresa la decisión de poner fin al acuerdo bilateral de cooperación en materia de asilo, conocido como ACA. El gobierno de Guatemala dijo que recibe con beneplácito lo expresado por el presidente Biden respecto al compromiso de Estados Unidos con Guatemala y la región, orientado a mantener una estrecha colaboración y coordinación para afrontar juntos el desafío relacionado con las causas de migración irregular. En el documento, Guatemala afirmó su compromiso de continuar trabajando de manera estrecha y conjunta en el marco regional y bilateral e impulsar esfuerzos orientados a garantizar la protección de las personas migrantes y sus derechos, en especial de niñas, niños y adolescentes. El gobierno de Guatemala asegura que debido a la pandemia ha intensificado las medidas de seguridad para evitar la migración irregular. Recordando que en un informe en el Senado de Estados Unidos publicado el 18 de enero, pidió al entonces presidente electo Biden terminar inmediatamente con los acuerdos de cooperación de asilo sellados con Guatemala, Honduras y El Salvador, que habrían sido impulsados por el ahora expresidente Donald Trump. El gobierno de Trump firmó en 2019 estos convenios con los que integrantes del llamado Triángulo Norte, como parte de su política contra la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, la mayoría proveniente de esos países, huyendo de la violencia y la pobreza en caravanas. Como ya lo hemos mencionado, dicho programa permitía que los migrantes extranjeros que solicitaban asilo en la frontera de Estados Unidos, fueran enviados a esperar la resolución de sus trámites con esas naciones centroamericanas. Por ahora se desconoce qué tanto afectará esto a Estados Unidos y a México, siendo este último quien quizá resulte más afectado, pues todos los migrantes que deberían de ser retornados hacia Guatemala o otro de los países del Triángulo Norte, ahora serán enviados a México, incrementando así el envío de migrantes de distintas nacionalidades al país mexicano. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Esto perjudica aún más la situación de México en torno a la migración? ¿O qué es lo que piensas? Déjame saber tu opinión y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!